Hola, bienvenidos a Educálcer, el canal de Alcer Castalia, pensado para las personas con enfermedad renal crónica y sus familiares. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, los aspectos esenciales de la enfermedad renal crónica, que muchas veces los pacientes se ven obligados a aprender por sí mismos, sencillamente porque son tan básicos que en ocasiones los pasamos por alto. Así que vamos a repasarlos punto por punto. ¿Nos acompañas? Empezamos por lo esencial. Los riñones son dos órganos de vital importancia y del tamaño de un puño que están en la parte inferior de nuestra espalda. Tienen varias funciones para nuestra salud. Filtrar y limpiar la sangre. Eliminar el exceso de líquido y de toxinas. fabricar la orina. Mantener el equilibrio entre las diferentes sustancias que hay en la sangre. Controlar la presión arterial. Producir la eritropoyetina para prevenir la anemia. Y regular el equilibrio hormonal, porque esto nos puede afectar a la actividad sexual. En la enfermedad renal crónica hay una disminución significativa y progresiva de la función de los riñones. Esta enfermedad puede no producir dolor ni malestar y en muchos casos no se tendrá sensación de enfermedad, incluso cuando se haya perdido gran parte de la función renal. La labor de seguimiento en las consultas de nefrología puede retrasar mucho la progresión de la enfermedad, llegando a frenarla en algunos procesos si se actúa al principio. Aún así, por desgracia, son muchas las personas que, finalmente, deben recurrir al tratamiento sustitutivo renal denominado diálisis. La diálisis consiste en el filtrado de la sangre para que quede liberada de los desechos y de líquido sobrante. Actualmente, la persona en diálisis puede elegir qué tipo de tratamiento se acopla mejor a su estilo de vida e historial clínico, hemodiálisis en centro, hemodiálisis domiciliaria, peritoneal o peritoneal nocturna. Son muchas las personas que, al iniciar el tratamiento, vienen a la asociación porque se encuentran desubicadas y necesitan un apoyo y puntos de información. Y aunque desde aquí y desde el hospital les podemos dar mucha información, siempre hay puntos que se quedan fuera de control y siempre la frase más repetida es a mí nadie me dijo. Durante años estuve yendo a mi médico de atención primaria para revisar mi diabetes. En ningún momento me informaron de que mi función renal estaba disminuyendo. Nunca nadie me dijo que una diabetes mal controlada, mal gestionada, podía llevarme a diálisis. Lo importante era trabajar. No tenía tiempo de ir al médico o a la farmacia a tomarme la tensión. No tenía tiempo y cuando fui tenía una tensión de 23-16. Desde entonces voy al nefrólogo dos veces al año para controlar mi riñón porque no funciona como toca. Nadie me dijo que la hipertensión dañaba los riñones de esta manera. Nadie me dijo que podía tener tan buenos amigos en la sala de hemodiálisis. Se ha convertido en mi familia. Algunos días no me tomaba la medicación. Pensaba que no pasaría nada. Nadie me dijo que no tomarme la medicación, como me había indicado el médico, afectaría tanto a la hora del trasplante. Antes del trasplante no hacía nada de deporte. No tenía tiempo para mí. Ahora mis prioridades han cambiado. Nadie me dijo que podría encontrar salud en una enfermedad. Llamaron a mi madre para el trasplante. Cuando llegamos al hospital me puse a llorar. Todos creían que era de miedo y preocupación, pero era de alegría. Había estado tanto tiempo preocupada en silencio que no pude más. Nadie me dijo que podría estar tan agradecida a una persona desconocida. Gracias, donante. El 10% de la población mundial sufre enfermedad renal crónica. La prevención y el cuidado de nuestra salud son de vital importancia para reducir estas cifras. ¿Lo hacemos posible? Ah, y recuerda, te esperamos pronto en Educálcer con más consejos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.